¡Venga! Nosotros vamos a llevar la ayuda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Galatas! ¡Vamos! Si, a nosotros todos nos damos la vuelta Si, a nosotros nueve y que va, en el próximo momento que se ha dado la vuelta en un momento que se ha dado la vuelta en la ciudad ¡Dale a la vuelta! ¿Tú no has tomado la vuelta esto? No, a ellos, nosotros ahí estamos en la vuelta Ah, nosotros vamos a hacer la vuelta ¡Venga! ¡Venga, pichar! ¡Va! Unh, dos, Unh, dos, seis, siete, unho, y diez! ¡Por fin! ¡Adá, arriba! ¡Un, dos, gole, cuatro, tres, uno, seis, siete, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos!